Buenas noches, la Alcaldía de Bogotá notificó oficialmente al mercado de inversionistas de la Bolsa de Valores que no venderá la ETV, un negocio por el que esperaba recibir un poco más de 2 billones de pesos. Es de recordar que la venta de la ETV fue demandada por opositores al proceso y alcanzó a estar frenada en tribunales por más de un año, así que por lo menos durante la administración de Enrique Peñalosa, la ETV no será vendida. El dólar subió, mañana regirá una tasa representativa del mercado de 3.135 pesos con 56 centavos. También subió el petróleo de referencia frente, superando los 63 dólares por barril. Continúe con Noticias Caracol.